Hoy, en 678, nos visita el ex J.P. Morgan, Hernán Arbizu. Las cuentas de los argentinos en Suiza. Evasión y estafa multimillonaria. Está fracasando la estrategia del gobierno en la justicia con el cuento de las cuentas en Suiza. ¿Quiénes tenían cuentas allí? Cablevisión, Multicanal, E-Grupo Bridas, Loma Negra, Deutsche Bank, Mastelón Hermanos, que es la leche la serenísima. Está NEDESUR y EDENOR. Alfonso Predgay. Diputado, en relación a la aparición de más de 4.000 cuentas no declaradas en Suiza, ¿qué opinión le merece y cuál es la postura del partido en relación a este tema tan importante? Y que se tiene que investigar. ¿Hay directivos del Grupo Clarín involucrados en estas cuentas? Bueno, no tengo ni idea. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, no tengo ni idea. ¿Cuál es la pregunta? 6-7-8 y YEL cara a cara. Lucas Martínez y Juan José Aranguren desafían la grieta. Como representante de una empresa tan importante como la YEL, una multinacional, ¿entiende que decisiones suyas pueden afectar directamente a la política económica de un país? No estoy convencido, si quiero entender muy bien la pregunta, que la decisión puntual de una empresa puede estar afectando a la política económica del país, porque la política económica... ¿Cómo la situación económica financiera en un momento determinado? No, honestamente no creo, porque la política y la situación financiera es mucho más compleja que la realidad de una compañía. Es decir, un país es más grande que el hecho concreto o puntual de una única compañía. Por ejemplo, lo que ocurrió al principio del año, que la YEL haya comprado dólares a un precio por encima del valor de mercado. Eso generó una corrida cambiaria, ¿eso no entiende que ahí sucedió? Yo creo que eso es un error de apreciación. Que terminaron pagando un dólar, un peso y pico más caro de la cotización oficial. Bueno, de vuelta, la cotización de cierre, que no es la oficial. El mercado, en las 5 horas que tiene de cotización, sube y baja. Al cierre, cuando intervino el barco central, el tipo de cambio terminó en 8 pesos y nosotros habíamos comprado ese millón de dólares a 8,70. Entonces, podemos querer que por simplemente en un millón de dólares hacer algún mal para alguien, estemos castigándonos en 180 millones de dólares todos los meses. Es un absurdo pensar eso. Quizás el beneficio es superior a esta pérdida. Bueno, eso lo pueden pensar ustedes. El circo de Carrió sigue su periplo. Nos están robando la nación para imponernos, para imponernos solo la barbarie. Porque, ¿saben qué pasa? Yo dije 0,5 de lo que sé. A ver que suspendeme el segundo plato, porque tengo una angustia que no quiero ni el postre. ¿Saben que un tercio de los padres en las villas están muertos? Jóvenes. Otro tercio está perso. Otro tercio está perso. ¿Y otro tercio está desocupado? Desocupado. ¿Y la acusan de mucha? No la acusan, Lele. Le hacen cargos a usted, que bueno, que es muy fantasiosa, que nunca se prueba nada de lo que dice. Mire. Discúlpeme, hasta loca dice. No. ¿Quién dijo eso, Mirka? Mire. ¿Usted no se arrepiente de haber dicho que Jessica Sirio es gato? Yo no lo dije en público. Es fuerte eso. Todos saben demasiado. Y no lo dije en público. Es lo más que puedo decir. Y no me digan más, porque es terrible lo que sé. Me aterra con todo eso. Son todos gatos. Y usted también. Mirka, no confundan, güey. Macri y su amor por la política. Presidente de la Nación o 9 de Boca. Y tenés que elegir uno de las dos. 9 de Boca. Mi manta. Lo propio. 9 de Boca. Mi manta. Lo propio. Tras su violento editorial, se espera la rectificación de Alfredo. El juez federal, Claudio Bonadio, podría protagonizar tranquilamente aquella película titulada Retroceder nunca, rendirse jamás. No es alguien que arrugue ante los primeros balazos. De hecho, es cierto eso de que mató con su pistola Glock a dos personas que lo atacaron. Es cierto que fue en defensa propia. Pero hay que meterle dos tiros a alguien, ¿eh? Hay que tener una personalidad especial. Hay que tener el corazón muy duro y la cabeza muy fría. Hoy demostró que se planta en el centro del ring y que es muy difícil ponerlo contra las cuerdas. Que puede morir, tal vez, pero peleando. Bonadio no tira la toalla. Aguanta a pie firme los guantazos. Esquiva algunos ganchos de derecha y saca sus manos con una velocidad infrecuente. Si fuera boxeo, hoy está ganando el juez Bonadio por puntos. Bonadio demostró que con él tampoco se jode. Pero hay que meterle dos tiros a alguien, ¿eh? Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir. Para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir. Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten así, pero seguí a la felicidad. Otro día de noticias que invitan a soñar. Uno. Más consecuencias del default. En el diario El País de España. El país que frenó el SIDA con la palabra gratis. Argentina salvó al menos 4.300 vidas en la última década, gracias al acceso universal al tratamiento. Lo cierto es que la región de América Latina y el Caribe mejoró sustancialmente reduciendo la prevalencia de la enfermedad en la última década. Un reflejo de esto es el caso de Argentina. Dos. La crisis ya no se aguanta. Es una buena noticia. A partir del primero de enero del próximo año se va a incorporar al calendario nacional de vacunación contra el rotavirus. Lo anunció el jefe de gabinete y el ministro de salud. Será, como dijimos, a partir del primero de enero. Tres. Emocionanos. TBR. Dedicar este tema que ya canté para los compañeros desaparecidos, para los que se tuvieron que ir, por eso voy a cantar un tema que cantaba Gardel cuando no podía volver porque no tenía guita. ¡Al clavo en París! ¡Tirón por la vida! ¡Terrante bohemio! ¡Estoy en Buenos Aires! ¡Al clavo en París! ¿Cómo estás? Esto es la ciudadana destacada de la cultura. ¡Ah, muy bien! Me nombran ciudadana destacada de la cultura y bueno, nada, qué sé yo, no sé qué hay que hacer en esos casos. Lo único que sé es que me dijeron quién puede, me dijeron alguien tiene que hablar y decir unas palabras para vos y yo dije, esta es la de Carlotto que es como mi mamá. Una voz excepcional, una personalidad increíble, una excelente persona. Se parece a Laura, a mi hija, la que no está, tiene sus ojos, su cabello, su figura, menuda. Y ella se me compara mucho con Laura, dice que me parezco mucho a Laura, lo dice siempre, es muy fuerte para mí. Hay un ida y vuelta entre las dos, muy conmovedor. Tiene la voz al servicio de los demás. Las luces rojices, con tonos morientes, parecen pupilas extrajudiciales. ¿Cómo vivís hoy tener un presidente que reivindica a aquellos olvidados, desaparecidos? Yo creo que esta historia, que teóricamente sentimos que habíamos perdido, yo tengo la sensación de que estamos viviendo un momento muy especial. No en la Argentina solamente, sino en Latinoamérica. Soy una persona optimista. Pero además creo en este presidente como una posibilidad bastante profunda. ¡Felicitaciones Adriana Varela! ¡Hermosísima! ¡Qué recorrido! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. La verdad que soy re dura yo, viste, para... No de domar, sino de llorar. Pero me sorprendieron muchas cosas, realmente, que hayan encontrado un trabajo muy amoroso el que hicieron. Muchísimas gracias, de verdad, con todo mi alma. A usted, advierta. Gracias a vos. Estela, Estela. Estela de Carlotto. Cuatro, no nos gusta mezclar hockey y política, pero la argentinidad hoy estuvo al palo. Vamos por el empate, Leona-Santa Inglaterra. Con Carla Rebecki, ¡olazo! Al servicio Agustina Biff, en la base de corto. Carla Rebecki, ahora intenta una jugada, preparada, Pitti y De Lía. Un debido gol. ¡Gol! ¡De Lía! ¡Charo! Precisamente las tres delanteras. ¡Que tuvo el partido! ¡Gol! Cuatro a uno, para que las Leonas estén en el primer lugar del fruto. Voy a crear un canto para poder exigir Que no le quiten a los hombres lo que tanto les costó construir Para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar A los que van dormidos por la vida sin querer mirar Para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sana Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz ¡Oleas! ¡Ahí, siete, ocho! Para la denominada Corpo, un veneno Usted que tiene más contactos con chicos Es la alta cantidad de materias que hoy se llevan los chicos Esto es algo que usted percibe y además sin ninguna preocupación Hablamos de más de seis, siete, ocho Seis, siete, ocho materias por curso ¿Esto usted lo ve? Sí, claro, sí Que es un derecho de nacimiento Es el motor de nuestro movimiento Porque reclamo libertad de pensamiento Si no la pido es porque estoy muriendo Es un derecho de nacimiento Es el... De una sola voz, un sentimiento Y que este grito limpió nuestro viento La, na, 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 na Que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento Porque reclamo, libertad, pensamiento Compatriotas de la patria grande, bienvenidos a otra emisión de 678 Transmitiendo hoy en el aniversario del natalicio del gran Osvaldo Pugliese Hoy también se cumple otro aniversario del fallecimiento de un gran pensador argentino Manuel Ugarte, largo tiempo olvidado, es el autor del libro La Patria Grande, nada menos Buenas noches compañeros columnistas del panel Vamos a saludar a nuestro invitado de hoy que es Hernán Arbizo Bienvenido Hernán, buenas noches Hernán Arbizo es ex vicepresidente del banco John Pierpoint Morgan Denunció fugas y lavado de dinero de grandes firmas en Argentina a través del banco de inversión JP Morgan justamente Confirmó que manejó el dinero de empresas y personas físicas Y que sus clientes de la Argentina le pidieron girar montos al exterior Y en el escrito que le presentó Hernán Arbizo a la justicia Denunció justamente maniobras de presunto lavado y fuga de divisas al extranjero, nada menos Estamos en el candelero de esto y hay varios émbolos por otros lados también Pero bueno, de otro orden, no vamos a mezclar las cosas Vamos a ir al primero de los informes de esta noche en 678 Que tiene que ver con las cuentas no declaradas en Suiza Es natural que si uno forma parte de los evasores los defienda Hablo del multimedia Clarín ciertamente Vamos al informe y luego lo charlamos Las cuentas de los argentinos en Suiza Evasión y estafa multimillonaria Los medios que defienden esta estafa Más aún forman parte de ella Ignoran o dan mínimo tratamiento al tema Y en esa misma cobertura se ponen a favor de los evasores Por donde va Clarín Crece la tensión entre el gobierno y los gremios por ganancias No está el tema de las cuentas en Suiza Brilla por su ausencia Tampoco en la nación No querés ponerlo como título principal Ok Pero Pequeño espacio en la portada Para mí correspondía Un ex empleado del HSBC entregó al fisco francés Todo un detalle de operaciones ilícitas con una cuenta del HSBC en Suiza El tema es que dentro de esa gran investigación aparecen 4.000 cuentas de grandes empresarios argentinos Encontramos al presidente actual del banco con una cuenta no declarada en el HSBC de Ginebra ¿Cuáles son los temas que hoy como presidente y como CEO del banco más te preocupan? Siempre apuntando a que nuestros valores no se negocian ¿Qué es lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer? ¿Quiénes tenían cuentas allí? Y Cablevisión, Multicanal, E-Grupo Bridas, Loma Negra, Diuche Bank, Mastelón Hermanos Que es la leche la serenísima Están Edesur y Edenor Alfonso Pratgay Quiero derogar la corrupción Quiero derogar el choreo, el afano Quiero derogar la corrupción Quiero derogar el choreo, el afano Pratgay lo va a seguir negando muerte HSBC lo va a seguir negando muerte Con respecto a la función de Pratgay Es innegable que la tenía Bueno, no sé si recuerdan la foto saliendo del velorio de Amalia de la Cruz de Fortabat Llevando el cajón Tal es así que administraba la plata Que mi ex jefe, Luc Palacios Se reunió con Alfonso Pratgay Para que llevara a Malita Que es el que decidía a él El Pratgay decidía Como administrador de la fortuna Que llevara a sacar a la plata De UF y HBC que no estaba Y lo llevara a JP Morgan Interesante el caso argentino Estamos hablando de un 10% de la reserva En donde, ¿no? En el banco general Por argentinos En Argentina Sacada afuera Esa plata tendría que estar en el banco central Entonces estamos hablando De que hay mecanismos por los cuales Los sectores concentrados Y los más poderosos del país Han estado durante años Llevándose plata afuera Saturnino Herrera Midhan De Grupo Clarín Estamos inmersos en una crisis Dentro de la crisis Fruto de la especulación financiera Sin límites De la ausencia de controles efectivos Pues el doble discurso Y la doble moral Que son los componentes esenciales Y determinantes de la crisis actual Revisar el pacto fiscal Bajar la evasión Revisar el pacto fiscal Bajar la evasión Está fracasando la estrategia Del gobierno En la justicia Con el cuento de las cuentas en Suiza Con el cuento de las cuentas en Suiza Una denuncia muy compleja Y muy controvertida Que ya ha tenido otro tipo de reacciones Es una especie de asociación ilícita Delicada a armar estas operaciones Para que los argentinos tengan cuentas en el exterior Aparecieron un montón de nombres Por ejemplo Bernardo Neustadt Por ejemplo Por la señora Fortabat Ambos fallecidos Aparecieron directivos de empresas De empresas argentinas Directivos del Grupo Clarín Obviamente Este es el lamentable espectáculo Que ofrece en las últimas horas La vida política de la República Argentina Cuentas en Suiza Allanamientos Investigaciones Denuncias Denuncias Juicios políticos AFIP Es un enchastre repugnante De operaciones Carpetazos Denuncias Y cuestiones que tienen en algún caso Probablemente ningún fundamento Y cuestiones que tienen en algún caso Probablemente ningún fundamento La identificación de 4.044 cuentas En el exterior La gran mayoría no declaradas Ha implicado una evasión Que se estima en cerca de 62.000 millones de pesos Esto equivale a 2,5 veces La asignación universal por hijo Invertir en vacunación Gratuita y obligatoria Y establecer los mecanismos de distribución Para 7.000 centros de salud En toda la República Argentina En cada una de las provincias argentinas Implica recursos Con los recursos se previenen enfermedades Y esto obviamente hace A un bien jurídico esencial a tutelar Que es la salud pública de la población Terminar con el doble estándar en la Argentina El doble estándar o la doble moral Que por un lado Critican insistentemente al gobierno Y por el otro lado Ocultan su dinero en cuentas en Suiza Lo están tratando de agrandar en el Congreso Lo que le viene bien sin duda Es la comisión investigadora en el Congreso Por lo tanto me parece que habrá que poner el ojo en la comisión Por lo tanto me parece que habrá que poner el ojo en la comisión Siempre normalmente Los que están al frente de este tipo de cuentas Son los grandes cuestionadores Y tienen unos índices como de 50 metros Para apuntar a todo el mundo Pero nunca se hacen cargo de situaciones de esta característica Bueno, nosotros queremos armar la comisión Y que por esa comisión pasen todos Dando las explicaciones pertinentes a ver lo sucedido Diputado, en relación a la aparición De más de 4.000 cuentas no declaradas en Suiza ¿Qué opinión le merece? ¿Cuál es la postura del partido en relación a este tema tan importante? Y que se tiene que investigar Porque hay nombres de empresarios De empresas muy poderosas Sí, hay que investigar a cualquiera Eso no hay ninguna duda sobre ese tema ¿Hay directivos del grupo Clarín involucrados en estas cuentas? Bueno, no tengo ni idea ¿Cuál es la pregunta? Bueno, no tengo ni idea ¿Cuál es la pregunta? El tema de las cuentas es un tema mundial No tenemos que creer que todas las cuentas que hay en los paraísos fiscales son de Argentina Mientras TNK sí que festeja que algunos jueces defiendan a los evasores Es decir, entre otros a ellos La Nación reconoce el vínculo entre la jueza María Verónica Estraquia Con algunos de los de la lista En el diario Clarín de hoy La justicia le pone un freno al caso de las cuentas suizas Cuentas en Suiza La justicia frena la denuncia Fueron a un juez y formularon más la denuncia El juez le dijo No, venga en otro momento El nuevo juez que investiga las cuentas suizas No aceptó el expediente de AFIP Insólito Los jueces en lo penal económico no aceptan la investigación Por las cuentas en Suiza Es muy curioso, insisto Un juez que tiene que investigar Dice, no, mejor no investigo Un hecho inédito Cuando la AFIP presentó la denuncia La jueza se excusó La jueza Estraquia Que se excusó Y el juez que fue sorteado, López Vizcayart Tampoco recibió el material Fueron con una camioneta Con toda la denuncia Que pieza 3.500 kilos de papel O sea, 3 toneladas y media de papel Con toda la denuncia Sobre la evasión De ricos y famosos Y la justicia no lo toma Es una señal, ¿no? En el diario La Nación de hoy La justicia le frena a la AFIP La denuncia por las cuentas en Suiza En el organismo Deslizaron por lo bajo Que la jueza tendría relación Con algunas de las 4.000 personas Y empresas acusadas de ocultar ante el fisco La declaración de sus cuentas bancarias en Suiza Para evadir impuestos Los opositores Clarín e Infobae Al ufanarse de una prescripción No hacen más que reconocer La existencia del delito Si algo prescribe Es porque existe, ¿no? En Clarín.com Cuéntase en Suiza Ahora el gobierno dice Que los delitos prescribieron En Infobae.com De hoy por la tarde El gobierno reconoció Que prescribió El delito de evasión De quienes tenían cuentas en Suiza Al parecer no puede prosperar Esta denuncia Prescribió Prescribió Dice que por ahí esta denuncia No puede prosperar Porque venció el tiempo Que tenía El Estado para hacer La prescribió José Esbatela El presidente de la UIF La evasión Tiene 5 años En realidad la acusación En este caso es Asociación ilícita Que son 10 años Y no prescribe La asociación ilícita Para organizar La evasión Impositiva Y la fuga de capitales Porque acá están Esas dos cuestiones La denuncia va Contra el banco Contra el banco organizador Que vendría a ser El encubridor de todo esto Y a los clientes Y demás Les cabe la asociación Ilícita con el banco Y por lo tanto No interesa la prescripción Individual Sino la asociación Ilícita con el banco Y el lavado de dinero Que también son 10 años El tema es central Para el bienestar Y el poder adquisitivo De todos los argentinos Y los medios hegemónicos Lo ocultan O como vimos En este informe Toman partido En favor De los evasores El último domingo 678 Destinó la parte central Del programa A tratar esta cuestión Y la reconocida Tuitera Flor Echeves A quien sabemos Preocupada Por el bolsillo De los argentinos En lugar de sumarse A la denuncia O al menos Adoptar una postura Neutra Debido a que Trabaja en el grupo Clarín Esto le pedía A sus seguidores Tuit De Florencia Echeves Quejarse De 678 Es muy 2012 Ya fue El control remoto Es más sano Que la quinoa No tiene mayor sentido Contestar Cosas dichas En la media lengua De algunos colegas Pero De todos modos Siempre está Decir que se ha hecho Tanto barullo Con este caso Que parece haber quedado Muy poco claro Como fue el comienzo Hernán Larviso Te pido que nos ayudes A esto Porque Todo esto parte De un acuerdo Firmado entre El gobierno argentino Y el gobierno francés Que es el que Finalmente le va a facilitar A la FIP O al gobierno La información Esta revelada Por un ex funcionario Del banco Primero déjame aclarar Una cosa Para que la gente entienda Es lógico La posición de Longobardi Porque su íntimo amigo Y no sé si socio Miguel Rothschild Hice este trabajo Durante años Para Prudential Desde Nueva York ¿Qué es Prudential? Prudential Es un banco Prudential se quedó Era como Lehman Brothers O Merlin Por lo cual Obviamente Defiende a su amigo Imagino ¿No es cierto? Bueno dicho eso Es decir Técnicamente No sé las cuestiones legales Pero la lógica dice Que no puede prescribir esto ¿Por qué? En Estados Unidos Se presentó un caso Parecido Y la FIP El IRS Que es la FIP americana Hizo John Doe Que es el NN Sobre evasión Y básicamente dijo Miren En funciones De que Fulanito de tal Lo agarramos evadiendo En tal banco Era unión de bancos En ese momento En Suiza Es muy probable Que no sea el único Por lo cual Esto puede ser Un esquema Justamente Armado Para dar servicios A clientes Y bueno El día de hoy Los americanos No pueden abrir No pueden abrir Más cuentas En Suiza Los bancos Pagaron más De 2.000 millones De dólares De multas Y acá Básicamente Lo mismo La información En el 2008 Pero no importa Hoy Esa plata Se repatrió Que demuestren Los que están En la lista Que esa plata Se repatrió Siguen siendo evasores Capaz que no son Más en HBC Pueden ser en otro banco En Deutsche Bank En el Banco Suizo En Credit Suisse Digamos que también Lo que se está investigando Hernán Es la posibilidad De que sea una cosa Sistémica De modo tal Que bueno Ese es el sentido De la comisión bilateral Del congreso Bueno Es que son 400.000 millones De dólares Como yo decía Yo delaté Es decir Di lista de nombres Por 4.000 Son 4.000 más Faltan 392.000 Todavía para eso Por lo cual Ahí tiene trabajo Para hacer la comisión Porque son cuentas De la HBC En Suiza solamente Son cuentas De personas Que tenían cuentas En la HBC Suiza Con sede en Ginebra En el cual Le daban servicio De banca privada Después está HBC Nueva York Que hacía el mismo trabajo Que conozco banqueros Porque yo cuando estuve En el Banco Suizo Contraté 4 banqueros De HBC Que me los traje A la Unión de Bancos Suizos Están Todos los bancos Bancos que yo les digo Sarafín por ejemplo Un banco que ni se deben Saber que existe Tiene banqueros En Argentina Comiendo ese negocio Recuerdo que Hernán de Ruiz Había pronosticado Que llegado el caso Prat-Gay Iba a desmentir estas cosas Bueno Se le complica un poco Mariana Bueno ya no querías Hacer una pregunta Hernán Si quería Brevemente por supuesto Para que entendamos Los que no conocemos ¿Cuál es Como la operatoria Del banco exactamente Que es donde está La ilegalidad Que se denuncia? Y lo otro Que te quería preguntar Es de todo esto Que se dijo Los nombres La denuncia ¿Qué es lo que según Tu perspectiva privilegiada Es lo verdaderamente Relevante De lo que se está Discutiendo ahora? Mira Lo relevante Es los nombres Perfectamente puede salir Mastelone diciendo Que tiene esa cuenta En particular declarada Pero nosotros Como explicaba hoy No manejábamos cuentas Manejábamos relaciones ¿Qué quiere decir relación? Grupo Clarín Era una relación Grupo Clarín En mi listado Tiene más de 60 cuentas Tiene algunas declaradas Y la gran mayoría No declaradas Por lo cual Lo importante Es que estén Escrachados En ese listado Porque te va a decir No, tenía una cuenta 20 mil dólares Euros O francos suizos En blanco Bueno, pero es El apunte del ovillo Para escarbar La cuenta de 50 millones Que seguro que no es la que está declarada Es fundamental Es el listado Y además ¿Y cómo se llega De esos 2 mil Digamos Declarados A los 50 No declarados? ¿Cuál es el proceso Que un estado puede tener? Es la justicia La justicia tiene que actuar Si la justicia no actúa Desgraciadamente Parecía que tenía la bola de cristal Pero lo dije el lunes Dije Si la justicia no actúa No hay forma de avanzar en este tema Llegará y le pueden caer 50 listados más Llegará a los 400 mil millones de dólares Que hablamos que hay de evasión Si la justicia no actúa No va a pasar absolutamente nada Además La justicia Con el rigor Del peso de la justicia El que es evasor Sepa Que le caen las leyes De la ley Por ser evasor Que es lo que pasó en Estados Unidos Con el caso que les digo El tipo en Estados Unidos Los llamaron y dijeron Vení vos estás en un listado No pero lo tengo en blanco ¿Seguro? Pues mirá que si te agarro otra cuenta Es decir No te voy a venir a llamar esta vez Y bueno Terminó apareciendo Tanta plata Que al banquero que lo delató Le pagaron 100 millones de dólares De retribución Hernán Yo estuve leyendo unos datos Respecto de la evasión mundial Del banco mundial Te los refresco Y a lo mejor Haces una rectificación Se dice que la evasión mundial Asciende casi al 20% De la masa De la generación de riqueza En el mundo Exactamente Debe ser ese el número Se calcula 18 o 20% Voy a decir que Vamos a hacer una aclaración A los datos que yo tenía Del 2001 o 2002 En Argentina Era el 70% ¿Cuánto? 70% De cada 100 pesos generados de riqueza 70 terminaban en el extranjero Bueno En el banco Lo que vos estás diciendo Yo lo recordé Que por ejemplo Hay países muy pequeños Que les ponen Las más grandes evasiones Por ejemplo A Bolivia Por ejemplo A algún país africano Que ahora no recuerdo Con precisión Y Estados Unidos Le pone de evasión Alrededor del 10% No sé si es Sí Pero quería hacerte Esta pregunta Que tiene relación Con la evasión Todos hablamos De la isla Caimán Como el paraíso ¿No es cierto? De la ilegalidad De la corrupción Pancaria Etcétera Nadie fue De nosotros Nos fuimos a la isla Caimán Y hay mucha fantasía Con eso Lo que yo leí también Es que Esa isla Tiene alrededor De 75 mil habitantes Y tiene alrededor De 3 empresas Por cada habitante Sí Tiene más empresas Que habitantes Es un hecho ¿Cómo puede ser Que permita La economía mundial Esa instalación Corrupta Tan evidente? Y La respuesta No la tengo Pero Desgraciadamente Es así Igual Lo que hay que aclarar Que el dinero Físico De las cuentas Está o en Suiza O en Estados Unidos O en menor medida En Londres Los que sí Los titulares De ese dinero Que pueden ser sociedades En las islas Caimán Es lo que está constituido En las sociedades offshore Pero el dinero Está en Estados Unidos Y en Suiza No está en ningún otro lado ¿Por qué lo permiten? Porque Bueno Es decir Ahora hay un senador Carl Levin Que vieron que En Estados Unidos Los senadores tienen Según los años Tienen senior Y es uno de los Más senior del Senado Que está Hecha una cruzada De esto Y está combatiendo Justamente Todo lo que sea Las islas Caimán Pero Nosotros Cuando yo estaba en UBS Antes de Morgan Como ya estaban En la famosa Lista gris O lista negra Todas las islas del Caribe Que eran paraísos fiscales Estamos abriendo Fideicomisos O atrás En Singapur Y en Canadá Por lo cual Siempre Cuando hay plata Se avanza A pasos agigantados Sí Además es un fenómeno Inderente al capitalismo Claro Edgardo Moca Sí Yo le encuentro Una relevancia Extraordinaria Al asunto este Porque Porque lo que está En juego Es la impunidad Del poder económico Y al estar en juego La impunidad Del poder económico En un tema Tan sensible Como el tema Del pago De impuestos Y la evasión De impuestos Que es Junto con el ejercicio De la violencia Legítima Una de las razones De ser del Estado Moderno En la medida Que según Cómo termine esto Y cuando digo Cómo termine esto Digo también Cómo se alineen Las fuerzas Cómo se alineen Cómo se alineen El empresariado La oposición El gobierno Etcétera Según cómo termine esto Argentina es viable Fiscalmente o no Porque el mensaje Que se le está Dando a la sociedad No el que se le está Dando hegemónicamente Sino en la práctica En la práctica Es El impuesto Es un asunto Para los pobres El impuesto Es un asunto Para los laburantes Para los pequeños Y medianos empresarios Si vos tenés plata Contactos Lobbys Con la red financiera Del poder A vos nadie Te puede hacer nada Y el impuesto Es para los otros Entonces a mí me parece Que como en muchos Otros casos En los últimos 12 años De la historia argentina Se está jugando No lo que pueda pasar ahora Se está jugando La viabilidad del Estado Si el Estado argentino Acepta que esto Es lícito Y la verdad Es que quisiera También hacer Una pregunta Hernán Lo que vos decís Si es un solo banco Y es un solo destino Quiere decir que esto Si se pone la lupa En una buena cantidad Para no decir todas Las entidades financieras Y bancarias Van a aparecer ¿Van a aparecer datos Iguales Parecidos O del mismo Van a aparecer No sé qué porcentaje Pero determinado porcentaje De la población argentina Que son los que justamente Tienen las cuentas de extranjero Que suman los 400 mil millones Porque son como he dicho Son siempre los mismos Yo vi el listado de Chesbici Y todos los nombres Me sonaban O eran clientes O eran justamente Porque Es decir Lo más difícil Si me decían ¿Cuál era lo más difícil De tu negocio? No era convencer A un argentino Que llevara la plata afuera Porque eso ya era Por definición Era la competencia Que teníamos entre los bancos Por el cliente ¿Qué condiciones se le daba? ¿Llevar esas cuentas De otros bancos Al cliente? Nos peleábamos Nos peleábamos por los clientes Ahora las personas Son las mismas Los bancos son muchos Pero las personas son las mismas Son los mismos Y la asignación Yo tampoco no me canso de decirlo La asignación de recursos Que tenían Las unidades de banca privada De todos los bancos Para lo que es Argentina Era desmesurada ¿Pero por qué? Porque obviamente Hay 400 mil millones de dólares En extranjeros Yo todavía estaba leyendo Un dato en Bloomberg En la agencia de noticias Que le vació Es decir El monto de activos De que tienen chinos Fuera de China No declarados ante el fisco chino Son 700 mil millones Argentina está más de la mitad Casi parejo con China Argentina más de la mitad Bueno, claro Algunos van a creer Que es una cifra que es sin Lo que es grave Con respecto a lo que decías Es que esto Evidentemente es una cuestión de Estado Y no puede pasar desapercibido Que la jueza se tenga que excusar En una cuestión de Estado Es gravísimo Y que aclare cuanto antes Porque cuanto menos aclara Peor es su situación Bueno, precisamente Perdóname Precisamente No quería dejar pasar eso Porque no hay ninguna viabilidad De que esto prospere Si tenemos el poder judicial Que tenemos Y si tenemos los jueces Que no sé si son jueces En lo penal tributario O en lo penal económico Pero cayó Primero con la jueza Estraquia Que alega Incompetencia por motivos personales Tiene que aclarar Esos motivos personales Lo primero que me viene a la cabeza Que tiene una cuenta de extranjero Bueno, o alguien muy allegado Pero en ese caso Tiene la obligación de denunciarlo No excusarse por motivos personales Y ahora la tiene López Vizcayar Que ya había habido problemas Porque en febrero La AFIP denunció a la HSBC Por una operatoria de facturas truchas Y también este mismo juez Que ahora rechaza la documentación Y que dilata la causa También se declaró incompetente Y entre Estraquia y López Vizcayar Dejaron ese tema de la HSBC en el aire Entonces me parece que hay En ese grado Si el poder judicial No equivale a justicia Es ahí donde hay que transparentar Porque nada es viable Pero supongo que la intervención Hernán parlamentaria Digo, la comisión esta Tiende a cubrir ese eventual vacío Que se produzca Es posible, ¿no? Hay dos elementos que Evidentemente, bueno Ustedes lo saben mejor que yo Que ya los jueces Cada vez pueden hacer menos Lo que quieren Porque tienen Obviamente están expuestos Gracias a la prensa Están expuestos para bien y para mal Por lo cual Alguna prensa A un sector muy pequeño Pero bueno Pero por lo menos Antes era cero Exacto Ahora algo Algo ahí ya No es tan fácil Y sí, obviamente Va a tener la presión Por un lado De la opinión pública De la gente Y otro De la Cámara de Diputados Y Senadores Que es una presión importante Algo que me casas Sí, cómo no Que estaba viendo La Willy Coan Hay todos Bueno, muchos En el informe Que le quieren quitar Credibilidad y veracidad Al informe El cuento de las cuentas Decía Con Pero ¿Qué pretenden? Que Stuart Gulliver Que es el director ejecutivo De HSBC en Londres Mande una carta Con membrete de HSBC Diciendo Sí, señores Estos son clientes evasores Y nosotros somos Los estructuradores Para que esta gente No sé qué pretenden Es ilógico Nunca se va a conseguir Un listado así Del director ejecutivo De un banco De una persona Que siga dentro del sistema Porque es ridículo Sí, pero también Se trató De echar tierra Sobre la persona Que reveló esta información Escapándose del meollo De la cuestión Ahora, ¿no habría En todo esto No se podría desembocar Finalmente la reforma De la ley De entidades financieras? ¿No habría que propender A eso? Te lo pregunto Hernández Sí No cae duda Hay que hacerlo Pero Yo hoy Como están las cosas Necesito una modificación De ley Para que la justicia avance Claro La justicia Es que es un delito Es un mismo delito Que yo decía hoy El motochorro Que asaltó al canadiense Que llevaba la GoPro En la cabeza Y lo que escracharon Todo el mundo Este es un delito peor Pero es decir Es un delito Pero además se cae Absolutamente El debate sobre El impuesto a las ganancias Y sobre el mínimo No imponible Al lado Digamos Si integramos Este nivel de evasión Es un debate estúpido Sí, pero además Digo, básicamente No tiene que ver Con la decisión De este gobierno Es una cuestión de Estado Bueno, justamente Sí, hay una palabra Perdón, la palabra evasor Que me interesa Que seguramente vos sabés Desde ya más que nosotros Esa palabra tiene Por lo que vimos En los medios Un significado casi trivial Sí Casi trivial, banal La palabra evasor Si uno la compara con algo Es casi decir prófugo Es lo mismo O vivo criollo Una vivienda criolla Perdón Que les gustan los sistemas Los países serios Ser evasor Es uno de los delitos Más graves que existen Es ser un delincuente Te lo dicen llanamente En Dinamarca Ser un evasor En Suecia En Estados Unidos En Inglaterra Ser un evasor Es gravísimo El jueves pasado España votó una sanción Del mismo estilo De la Dinamarca Justamente el diario El País Lo explica A quienes intenten A los ricos Que intenten llevarse Su fortuna De esta manera A otros Y sigue la línea Dinamarca Estados Unidos Francia Alemania Creo que un par más Y justamente El diario El País Va siguiendo la línea En el relato Si uno va viendo las notas Y tiene que ver Con este caso Derbez Falciani Que denunció En el HBC Y España Protegió A Derbez Falciani Cuando Suiza Pretendió la extradición Diciendo Mándenmelo para acá Porque violó El secreto bancario España dijo Bueno nosotros no tenemos Eso del secreto bancario Hicieron una ley Justamente por esto Para evitar Con lo cual No es un problema De Chegaray de hoy Es un problema De los estados Y además En el caso de Argentina El que asume Las próximas elecciones Va a tener ese problema Que si tiene que recaudar Y es un problema De todos No es solamente De este gobierno Por lo cual Que se limiten A enfocarse A utilizarlo Como un arma De este gobierno Para perseguir Y ojalá persiga A los evasores Que los persiga Con toda la ley Lo que pasa Hernán Es que hay Un complejo político Político Financiero En la Argentina Que está dispuesto A hacer Lo que esta gente Diga que hay que hacer Para asegurar Lo que Desde el año 80 Se llama gobernabilidad La gobernabilidad Significa que con esto No hay que meterse Esa es la idea En otro momento Hubiera volado un gobierno Exactamente Por los allanamientos A las casas de cambio Hace 20 días Hubiera volado un gobierno Exactamente Ahora ve Crea la idea Perdón Siguiendo tu pensamiento Y tratando de ir a Crea la idea Esa idea falsa No importa Ley del concepto De que el Estado Le roba A los contribuyentes Que no Porque ¿Qué significa el impuesto? Culturalmente Todos tenemos que asumir Que un impuesto Cualquiera sea el que paga Desde el más simple El más básico Le sirve al Estado Le sirve al Estado Para crear obras Para dar salud Educación Etcétera 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 Pero el criterio De los medios Cuando lo discuten Como con el tema De las ganancias Es como despectivo Como que el impuesto Es una exacción Es que te mete la mano En el posible De enfocar a la política Dentro de lo malo Y lo nefasto ¿No es cierto? Así que como la política En lo nefasto La utilización de recursos Por parte de la política Es nefasto también Por lo cual no hay que pagarlo Ahora También a mí me parece interesante Que se está discutiendo Globalmente En las reuniones del G20 La necesidad de reformar El sistema financiero mundial Por eso me parece interesante Lo que vos decías ¿No? Que uno de los objetivos claves De la comisión bicameral Que se está armando En el Congreso Es ver si esto es una conducta sistémica Es decir No fue una locura De la HSBC Si la banca extranjera Tiene por costumbre Ofrecer estos productos ilegales Para sacar divisas ilegalmente Del país Porque si lo hace en la Argentina Seguramente lo hace En el resto del mundo Entonces si hablamos De reformar el sistema financiero mundial No solo tenemos que fijarnos En los paraísos fiscales Estamos hablando de Suiza Y estamos hablando de bancos Tiene que Tiene que Esa ley Esa nueva normativa Tiene que estar fijada también Sobre los estados Y sobre las entidades bancarias Hernán Así como en su momento En la Argentina Fue decisivo Que se entendiese La represión Del gobierno Cívico militar De la dictadura Digo pasada Como un sistema De represión Y de exterminio Etcétera Si esto se comprobase aquí En este caso Que supongo que además Va a ser una conclusión Más o menos inmediata Esto cambiaría la historia De la Argentina Mirar desde atrás Creo que tendríamos Como una especie De satori De revelación De lo que es La solución De crisis económica En la patria Plasa temática Plasa temática De evasión Así como fue el otro Que está el niño Si un efecto Ya está teniendo Que en el muy corto plazo Que es lo que hablábamos Que sale Midhans Con una cuenta de extranjero Hablando de combatir la evasión Por lo cual Por lo menos Se están exponiendo públicamente ¿No es cierto? Es decir Es un logro Es 0,05 Del objetivo final Pero por lo menos Es un logro Dejar expuestos A la gente Que se hablan de ética De inseguridad jurídica De atropello de la constitución Y resulta Además Yo lo escuchaba No con este gobierno Con todos los gobiernos No había pastito Que le viniera bien No, no Nunca le va a venir bien Por lo menos Que queden expuestos Y después obviamente Si llegara a lograr Que no los 400.000 Pero que el 60.000 Cuando vas al primero preso El segundo Ya va a empezar A cambiar todo ¿Cómo son los pasos Que siguen la rampa Y redondear Todo este tema? ¿Qué es lo que puede Seguir ocurriendo Aquí alguien más? De nuevo Depende de la justicia Es decir Lo que tiene que hacer La AFIP Para mí también Empezar a llamar Uno por uno Y decirle Estás pegado en el listado ¿Qué hacemos? Que imagino Que lo voy a haber estado haciendo Por eso se demoró tanto Con llevar la denuncia A la justicia ¿Hay tiempo en un año? Digo que queda Es el tiempo que queda Para esta administración Es que esto en realidad Es una cuestión de estado Va más allá de un año Pero digo por si acaso Hay que ver Que pasa con las otras formas Para mí sí Si la justicia actúa Hay tiempo Acá hay que apretar Y apretar en el buen término De la palabra Hay que apretar Ser un país serio Claro Los buitres de adentro son estos Bueno que también Acá hay fondos mutuos Fondos mutuos offshore Que tienen oficinas En Catalinas Tienen una normalidad Bueno Lamento Pero coincido con Longobardi Realmente es repugnante Todo esto Hernán Arvizo Muchísimas gracias Por tu visita Nosotros vamos a ir a un corte Y cuando volvamos Tenemos una de las duplas Sumorísticas del año Carrió Julián White Ya volvemos Gracias Hernán Seguimos en 678 Frías aguas de arroyo Primavera voraz Pies descalzos Escarchas Rayos de la mañana Mañana sin dormir